Fuiste el regalo más hermoso que del cielo a tus padres se les concedió. Hoy, como en ese momento, ellos siguen llenos de dicha y alegría, pero tal vez un poquito más hoy, pues te presentan ante la sociedad como su linda quinceañera. Pero tú, tú estás consciente de que fueron largas esas primaveras, llenas de ilusiones, sin engaños, esperando a que crecieras. Y que, vigilante, con amor y devoción, ellos cuidaron de ti. Y aunque hoy dejes de ser una niña para convertirte en mujer, para ello siempre serás su niña, su dulce y tierna niña. La niña que muchas veces en sus brazos te arruñaron, pensando en lo hermosa que serías al crecer. La de los desvelos de medianoche, la que vieron por vez primera dar sus primeros pasos. La niña que los hizo feliz cuando por vez primera les llamaste papá y mamá. Sí, sí, linda quinceañera. Siéntete orgullosa y dichosa de este día. Tu día, porque tus fantasías y sueños mágicos de niña que se vuelve mujer se convierten hoy en una realidad. ¡Gracias! 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 Vamos, te invito a bailar, muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar, tus quince años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este vals del amor. Quince años son muchos y es una sentencia, más cien son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte, cien más son poquitos si pienso en vivir, para verte alegre, para protegerte, y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento, se realizó la ilusión, tus quince años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals del amor. Vamos, ya no hay que esperar. Vamos, ya no hay que esperar. No sé qué pasa, pero siento que algo está cambiando. Cuando lo veo, creo que mi corazón estalla. No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando. ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa, pero no puedo dejar de verlo. Sus ojos me fascinan, me dan un gran consuelo. No sé qué me sucede, estoy tan confundida. ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé. Yo no sé, pues algo está pasando. Mírame, mi cuerpo está cambiando. Y no sé. Y no sé. Y no sé. No dejo de pensarlo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué pasa, pero él está siempre en mi mente. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero, tú, tú. Mi cuerpo está cambiando. Y no sé. No sé. Y no sé. No sé. No sé cómo pensarlo. Será que es el momento de crecer. De niña a mujer. Yo no sé, pues algo está pasando, mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no sé, sé poder pensarlo, será que es el momento de crecer De niña a mujer Y no sé, no sé, sé poder pensarlo 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 Y no sé, sé poder pensarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!